Buenas noches, pueblo hondureño. Hoy es 18 de mayo. Vamos a dar las cifras actualizadas de coronavirus COVID-19 para este día en nuestro país. Se han realizado hoy, 18 de mayo, 532 pruebas, de las cuales 152 han estado positivas. El resto son las 380. 532 pruebas para hoy, 18 de mayo. ¿Y de dónde son estos nuevos casos? En su gran mayoría son del departamento de Cortés. 101 nuevos casos corresponden al departamento de Cortés. Y el segundo lugar lo ocupa Francisco Morazán con 39 casos. El resto se distribuyen entre Lloro con 4, Atlántida con 2, tenemos Alparaíso con 3 y el resto con 1 caso. Así se distribuyen los 152 nuevos casos para este día, haciendo un total ya de 2,798 nuevos casos. Y lamentamos confirmar que el Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud nos informa que existen cuatro nuevas confirmaciones de personas que fallecieron, haciendo un total de 146 personas que lamentablemente han perdido la vida. Pero se reporta, afortunadamente, que 21 nuevos pacientes se han recuperado de esta enfermedad, haciendo un total de 340 personas que se han recuperado de coronavirus COVID-19. Las personas que fallecieron se confirma que son dos del departamento de Cortés, uno de Choluteca y uno de Santa Bárbara. Ese es el origen de las cuatro personas que lamentablemente se confirma que fallecieron. Y de los 21 recuperados, la gran mayoría son del departamento de Cortés. 16 personas que se han recuperado son de Cortés. Dos de Lloro, dos de Francisco Morazán y uno del departamento de Lempira. Así se distribuyen las 21 personas que se han recuperado de esta enfermedad. Y continuando con la información que nos llega desde la Secretaría de Salud, pues podemos decir que se ha pasado el límite de las 300 personas hospitalizadas. Ahora tenemos 304 personas hospitalizadas. Afortunadamente, la gran mayoría están estables. Dos ciento setenta y cinco personas están estables. Sin embargo, hay 12 personas graves y 17 en cuidados intensivos. Estamos hablando de 29 personas que su estado de salud es en alguna medida, pues, de mucho cuidado. Dos ciento setenta y cinco son estables y ya más de 300 personas hospitalizadas en todo el sistema hospitalario del país. Le recordamos siempre, estamos recién iniciando una semana, todos, todos, debemos de usar mascarillas si necesitamos salir y estar en contacto, ya sea porque tenemos que realizar algún trabajo, abastecernos de alimentos, de medicamentos. Y claro, según el último dígito de su documento de identificación, que puede ser el pasaporte, el carnet para las personas extranjeras de residencia y en el caso de los hondureños y hondureñas, pues, el número de identidad. Pero lo más importante es que usted se mantenga en su casa si no necesita realmente salir. Quédense en su vivienda porque al salir el riesgo de que usted se pueda contagiar aumenta, ya que puede entrar en contacto con otras personas que pueden no tener los síntomas, pero que le pueden transmitir la enfermedad. Y recuerde, si usted presenta algún síntoma, no se automedique si su médico no se lo ha indicado. Siga las indicaciones de su médico. Puede llamar al 911 para solicitar información. Sabemos que en algún momento las líneas se congestionan y puede demorar en ser contestada su llamada. Trate en varias ocasiones. Si no, puede buscar la ayuda en alguna unidad de salud. Pero también puede ingresar a la página web www.encuestashonduras.com. Ahí puede colocar sus datos, puede colocar los síntomas que usted tiene para que esto va a permitir identificar qué zonas del país, de una ciudad, un barrio o una colonia están presentando casos sospechosos de COVID-19 para poder hacer intervenciones tempranas. Como intervención está realizando la Secretaría de Salud al estar buscando los casos ya en diversas colonias para identificarlos más a tiempo. Claro, ahora estamos superando los 500 pruebas de PCR gracias a la colaboración de diversos laboratorios. Esperemos que se sigan realizando más pruebas y poder detectar los casos de manera temprana y poder hacer los abordajes necesarios por parte de todo el personal médico y el personal de enfermería. Así están las cifras, así está la situación de COVID-19 para este día 18 de mayo. Vamos a continuar informando. Dios bendiga Honduras.